¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Nueva reacción para el canal, nueva reacción para la gente de España. Hoy vamos a reaccionar a un emotivo video del canal Blockick España. Saludito a este canal que tiene un contenido de la legión muy, muy, muy elegante, muy firme. Espero les guste, muchachos. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase, parcero, sin miedo. Deje like al video, compártalo si le gusta. En la cajita de comentarios me puede dejar el saludito que yo le estaré respondiendo. Y así que arranquemos de una vez, comandos. Bueno, señores, ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video principal de Blockick España. Muy, muy bacano el contenido que hace este canal, muchachos. Se los recomiendo. Este testamento refleja el profundo sentimiento de un legionario hacia su vida castrense. El amor por la legión. Estas imágenes de la legión de la época antigua, ¿no? Comienzos del siglo XIX, ¿no? Bastante interesantes en pleno desierto, ¿no? Donde se creó la legión, ¿no? Ese era el principal motivo de la legión, pelear en el desierto, ¿no? La aceptación de la muerte como parte inevitable de su destino, vista con orgullo y sentido del honor. Testamento de un caballero legionario, parceros. A ti, hermano de armas, camarada de batalla, dejo mis últimas palabras, pues la muerte me ha reclamado, como tantas veces supe que lo haría. Pero no temo, pues la parca es mi compañera fiel, la misma que he llevado en el alma desde que vestí con orgullo el uniforme legionario. A ti, que seguirás combatiendo bajo el sol abrasador o bajo la luna cómplice, te dejo mi fervor por la legión. Ese espíritu inmortal que late en el pecho de cada hombre que abraza, compasiona esta vida de sacrificio y gloria. Lucha con el valor que siempre nos ha definido, porque no hay mayor honor que caer por la bandera y los ideales que defendemos. La muerte no es más que la eterna liberación del deber cumplido. Un paso más en nuestra senda de héroes, y estoy listo para recibirla como el legionario que soy. No me lloréis, hermanos, porque mi lugar está ya entre los inmortales, en esa otra vida donde me reuniré con nuestros caídos, con aquellos que han dejado el mismo aliento en el campo de batalla. Mi sangre derramada es la savia que nutre la tierra de España, y mi muerte es mi último acto de servicio a mi patria. Mi cuerpo será polvo, pero mi espíritu vivirá en cada golpe de fusil, en cada paso de marcha, en cada entonación de nuestro credo. Os dejo el estandarte de la legión, al que he servido con devoción y sacrificio. Que nunca caigan vuestras manos sin la sangre que lo dignifica. Que cada bala, cada carga, cada combate sean mi nombre, en el nombre de todos aquellos que, como yo, han entregado su vida por la legión y por España. No temo el fin, porque sé que morir por la legión es vivir para siempre. Que mi última mirada sea hacia la bandera, y que mi último suspiro sea un grito de guerra, porque el legionario no muere, solo marcha hacia la eternidad. Bueno, señores, un videíto muy cortico, unas palabras muy, muy hermosas, comandos. En este relato se resume muchas de las cosas que uno siente cuando es militar, ¿no? El orgullo de defender un país, ¿no? El orgullo de pertenecer a algo, que lo identifique. El orgullo de tener buenos compañeros, buenos hermanos, buenos amigos. El orgullo de saber que uno está dispuesto a entregar su vida misma, para defender una causa, en este caso a la patria. Y la patria no es un pedazo de bandera, sino que es cada uno de sus ciudadanos, la familia de nosotros, de toda esa gente que vive dentro de ese pedacito de tierra. Por eso es que los civiles muy pocas veces entienden ese orgullo de ser militar, ¿no? Ellos piensan que nosotros somos sobrados, como dicen en Colombia, ¿no? Que nos creemos más que ellos, arribistas. No, no lo somos. El militar es muy humilde, pero tiene ese orgullo de hacer lo que no cualquiera hace. Por eso es que en cualquier parte del mundo, nos identificamos, sea del ejército que sea, siempre hay esa camaradería, siempre hay esa solidaridad entre el cuerpo, entre las fuerzas. El ser militar es uno solo en cualquier parte del mundo, muchachos, independientemente de la bandera que llevamos. Porque cuando entramos a la vía militar, nos desprendemos de muchas cosas de nuestra vía civil, para servirle a un país, para servirle a la comunidad, para servirle a la gente. Y si nos toca morir por esa causa, lo hacemos, no lo pensamos dos veces. Muy, muy elegante este relato, muchachos. Muchas gracias por la recomendación. Espero que les haya gustado. Estuve muy callado en este video, porque quería escuchar cada una de esas palabras, que nos decía este testamento. Y para mí fueron muy gratificantes, comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like, y nos estamos viendo yendo en uno próximo. Chao, señores.